El medicamento experimental contra el ébola ZMAP, nunca probado en humanos antes de ser administrado a dos estadounidenses infectados en Liberia, llegó este sábado al Hospital de Madrid donde está ingresado el misionero español Miguel Pajares, informó el Ministerio de Sanidad. Después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios haya autorizado la importación excepcional de este fármaco, el ZMAP llegó por la tarde al Hospital Carlos III donde se encuentra el sacerdote de 75 años, anunció el Ministerio en un comunicado. Pajares, muy debilitado por la enfermedad, había llegado a España el jueves a bordo de un avión militar, junto a la monja Juliana Bonoia, también española, quien de momento dio negativo en las pruebas de ébola. El religioso, ingresado bajo fuertes medidas de seguridad sanitaria, pidió que no se informe de su evolución y solo se sabe que se encuentra estable. El ZMAP, producido por un laboratorio privado estadounidense que hasta ahora solo lo había probado en animales, fue importado a España al amparo de la legislación que permite el uso de medicamentos no autorizados en pacientes que padecen una enfermedad que pone en peligro su vida y que no puede ser tratado satisfactoriamente con un medicamento autorizado, precisó el Ministerio. El fármaco, un cóctel compuesto por tres anticuerpos denominados monoclonales capaz de reconocer las células infectadas por el virus y de provocar una reacción inmunitaria, fue importado desde Ginebra gracias a un acuerdo entre el laboratorio que desarrolla el medicamento, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Médicos Sin Fronteras, agregó. La decisión de administrar un tratamiento experimental a un enfermo debe ser tomada por el médico responsable con el consentimiento del paciente previamente informado, subrayó. El ZMAP fue utilizado por primera vez en dos estadounidenses, el Dr. Kent Brantley y su ayudante Nancy Writable, tras la repatriación del primero hace una semana y de la segunda tres días después. La decisión de utilizar un medicamento experimental para curar a dos estadounidenses cuando casi 1,000 africanos murieron por la epidemia desató cuestionamiento éticos. La OMS anunció una reunión extraordinaria la semana próxima para evaluar la posibilidad de utilizar el ZMAP en África Occidental.